Gracias Víctor. Auditorio, como siempre, es un gusto saludarle desde el Estado de Puebla. Como cada semana, aquí están las noticias más importantes acontecidas en nuestra entidad. Aún sin definición, la ampliación en el horario de los centros de diversión nocturna de la zona de Cholula, y es que decir de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez, algunas autoridades pretenden extender el cierre de los antros hasta las 5 de la mañana, argumentando que los jóvenes buscan las casas particulares para continuar con la fiesta. Son al menos 80 antros y bares los que se concentran en este municipio. La postura es que se homologue el horario a las 3 de la mañana, como lo hemos tenido. Hay algún otro municipio que quiere ampliar estos horarios, pero todavía no hemos llegado a ninguna. Son diferentes opiniones y diferentes criterios. Algunos, bueno, sabemos que algunos cuando salen a las 3 de la mañana se van a algunas casas y hay algunas situaciones. Entonces eso es lo que ellos dan como un criterio que sería ampliar hasta las 5 de la mañana, pero todavía estamos en pláticas. Sí, hemos sancionado a algunos y se les ha clausurado. ¿Cuántos? Hemos clausurado 3, sí que no han cumplido el horario. Una de las multas que se aplicó a uno de ellos, que es la que recuerdo ahorita, fue cerca de 30 mil pesos. Continúan las pláticas de las autoridades municipales de San Pedro Cholula con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para el reforzamiento y traslado de reos de este penal, el cual en menos de medio año ha tenido dos fugas de reos. Sin embargo, la alcaldesa del municipio, Dolores Parra Jiménez, señaló que por el momento es estable la situación en el penal y ya se han sometido los custodios de este centro penitenciario a las pruebas de control de confianza. Cabe recordar que el tema de los reclusorios poblanos es de suma importancia debido a la sobrepoblación penitenciaria que tiene la entidad en donde se tiene un excedente de al menos mil reos. Estamos haciendo los diagnósticos en cada uno de los rubros y ya estamos trabajando en conjunto y ya más adelante les daremos la información completa. Están en proceso, tú sabes que es un trámite que hay que seguir, que no es tan fácil, pero ya estamos mandando por bloques. ¿Cuántos llevan? Ahorita llevamos la parte de los custodios, una parte. Son alrededor de 200 edificios los que necesitan de proyectos e inversionistas para que sean rescatados del abandono en Puebla, señaló el perito del INAH, Sergio de la Luz Vergara, quien además agregó que el Instituto de Antropología e Historia en la entidad vigila el mantenimiento de los inmuebles, sin embargo, resalta que este tiene un costo elevado. Vergara señaló que el INAH y el Gobierno del Estado buscarán las alternativas para la conservación de alrededor de 2.000 edificios considerados como históricos. Bueno, todos los edificios están, desgraciadamente todos los edificios están en mal estado. Yo creo que también esa es parte de la fundamentación de la venta de ellos mismos. El chiste es no dejarlos, yo vuelvo a repetir como les decía, el 60% del área del centro histórico de las casas están abandonadas. Nosotros caminamos por fuera, los programas se han hecho de imagen urbana, pero si tú entras hay un cáncer impresionante, las casas se nos están cayendo. Todo lo que se necesita son inversionistas para empezar a hacer proyectos, por ejemplo, el que está planteando el ayuntamiento, el proyecto de vivienda, el proyecto de estacionamientos que es importante, el proyecto de servicios, o sea, volver a habitar la ciudad, pero por habitantes, independientemente del turismo. O sea, hay un inventario de alrededor de 200 casas en peligro por parte de protección civil, y protección civil a veces nos pide que se tienen que retirar algunos elementos que ya pueden ser peligrosos, que pueden venir a la parte de la calle, pero ahí es donde nosotros intervenimos en la parte de la normativa, y además damos la asesoría totalmente gratuita. Y en otro orden de ideas, Víctor, te comento que el cuerpo de bomberos se sumará a los esfuerzos de la Cruz Roja, todo esto para hacer más ágil el rescate de montaña. Desde las alturas con arneses, cascos y descensores, elementos del cuerpo heroico de bomberos en comunión con la Cruz Roja harán la borde, atención y rescate en auxilio en alta montaña, cuyo fin será salvaguardar a personas que se encuentran realizando actividades de alpinismo y que sufran algún accidente o contratiempo de salud. Siguiendo las indicaciones del licenciado Ardelio Vargas Fosado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por detectar necesidades en la ciudadanía, donde podamos atenderlas a través del heroico cuerpo de bomberos, y pues viendo la capacidad de nuestros muchachos de servir, nos damos a la tarea de buscar, pues qué más hacer, en qué más podemos servir, y encontramos la estadística de gente perdida y de rescates. Nos reunimos con la Cruz Roja y vemos que sí, sí podemos ayudarles, ellos tienen necesidad de más elementos para encontrar personas perdidas o rescatar. Recientemente bomberos recibieron una beca del 100% por parte de la Escuela Nacional de Especialidades de la Cruz Roja, donde se capacitarán en técnicas de campismo, alpinismo, primeros auxilios y búsqueda de personas. Bien, nosotros contamos con más de 21 voluntarios, y pues tenemos un tiempo de respuesta entre unos 40 minutos en promedio, porque todos son voluntarios, o todos somos voluntarios en Rescate Alta Montaña. Nosotros trabajamos en otra cuestión ajena, Cruz Roja, no recibimos ningún sueldo, entonces estamos a la orden de que, si son las 2 de la mañana, nos llaman, hay un rescate y los compañeros que podemos acudir, debe de haber forzosamente un operador, tres técnicos en Rescate Alta Montaña, que es el título que nosotros manejamos. Bomberos se muestran satisfechos con la labor que emprenderán, ya que durante el 2011 Cruz Roja atendió 32 reportes, por ello externan que en comunión se reduzca el tiempo mínimo de respuesta de 40 minutos, tomando las medidas preventivas ante la contingencia. Finalmente los reportes serán recibidos mediante el 066 y el 065. Bueno, es una satisfacción el saber que una persona en un momento dado salve la vida gracias a la ayuda de nosotros, y es importante ahorita la unión con Cruz Roja, porque en este caso si ellos llegaran a recibir un servicio, comunicarnos a nosotros, o inclusive si nosotros llegamos a recibir una llamada de urgencia, compartirla con la Cruz Roja para trabajar conjuntamente. Como decía nuestro compañero Gatica, que Cruz Roja tiene muchos voluntarios, muchos voluntarios que en su momento dado tienen otras actividades, pero en el cuerpo de bomberos, por ejemplo, muchos bomberos estamos de guardia, entonces hay esa facilidad de que el personal que esté de guardia pueda salir a la emergencia. Bueno, como medidas preventivas tenemos la capacitación, es una prevención tener la capacitación, tú no puedes subir a una montaña si no tienes capacitación. En cuanto al equipo, el equipo pues es cualquier equipo, siempre y cuando sea homologado por una institución internacional. Aquí en el caso de alta montaña, el equipo básico es el casco, arnés y mosquetones. Víctor Auditorio, en breves momentos continuamos con más información y noticias del Estado de Puebla.